Leamos Proverbios capítulo 10 Proverbios capítulo 10 Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Leamos el verso 22 Dice de esta manera La bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Hermanos y hermanas por estas palabras Aquí estamos congregados en la presencia del Señor Bajo aquellas promesas que dijo donde están dos o tres congregados en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Sabemos que a Él no lo podemos ver en persona Corporalmente pero Él está presente en espíritu y en verdad Quisiéramos meditar un poco acerca de este pasaje tan hermoso donde dice La bendición de Jehová es la que enriquece Aquí nosotros podemos ver hermanos y hermanas acerca de una bendición Aquí dice la bendición de Jehová Hay bendiciones Pero la palabra dice la bendición de Jehová Esta bendición hermanos y hermanas Esta bendición es la esencia Es la matiz Es la raíz De todas las bendiciones que pueden existir Sobre la faz de la tierra La bendición de Jehová dice Es La que enriquece La bendición hermanos Que habla la palabra La bendición de Jehová Es Jesucristo mismo El que no tiene a Cristo en su corazón No tiene cualquiera de las bendiciones que existen Un día Él dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí El que no tiene a Cristo en su corazón No tiene todas las bendiciones Que dice la palabra La bendición de Jehová Es la que enriquece A través de la palabra Usted y yo Vamos a ver Vamos a comprobar A través de la palabra Si este texto Habla de Jesucristo Me gustó el lema De unos hermanos Y ellos decían El que tiene a Cristo Lo tiene todo Y el que no tiene a Cristo No tiene nada Es una gran verdad La bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Leamos Leamos El libro de Proverbios Capítulo 30 Vamos a comprobar Si habla de Jesucristo mismo Capítulo 30 De Proverbios Y su verso 4 ¿Quién subió al cielo Y descendió? ¿Quién encerró los vientos En sus puños? ¿Quién ató las aguas En un paño? ¿Quién afirmó todos los términos De la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo Si sabes Aquí estamos viendo Dice que había un hombre Llamado Agur Cuando él Dio su discurso Ante el pueblo Él se presentó Como ignorante Que no sabía nada Pero él hizo esta pregunta ¿Quién ascendió a los cielos Y descendió? Dime su nombre Si lo sabes Aquí está encerrado En términos de interrogación Una pregunta ¿Quién es el nombre De su padre Y de su hijo? A ver si lo sabes Era una profecía hermanos Ese alguien Se llama Jesús de Nazaret Ese alguien hermanos Que dice la palabra ¿Quién subió al cielo Y descendió? Usted lo puede comprobar También En Evangelio según Juan Capítulo 3 Y verso 13 Mejor sin perder esto Leamos Capítulo 3 Del Evangelio según Juan Evangelio según Juan Capítulo 3 Y verso 13 Nadie subió al cielo Sino el que descendió Del cielo El hijo del hombre Que está en el cielo El hijo de Dios Quien subió al cielo Y descendió Dime su nombre Cuál es Es Jesús de Nazaret Él es el que subió Y descendió Pero cuando Él descendió hermanos Él descendió Cargado De múltiples Bendiciones Las bendiciones Que él traía Consigo Era especialmente Para el pueblo De Israel Lamentablemente Este pueblo No conoció El día de su visitación A mí me gusta Aquel texto Siempre Me gusta mencionarlo Mucho El Evangelio según Juan Capítulo 1 Y verso 11 A los suyos vino O a los suyos Dice A los suyos vino Y los suyos No le recibieron ¿Cuál era lo suyo? Los suyos hermanos Hemos dicho En otras oportunidades Que lo de él Era el sufrimiento El cuerpo de él Ya estaba preparado Ya fue diseñado Para sufrir Los desprecios Él ya estaba diseñado Para sufrir Cansancio Fatiga Desprecio Hambre Sed Calor Frío Ese cuerpo Ya estaba diseñado Él vino a sufrir Ese cuerpo Ya estaba diseñado Para estar pendiente Sobre aquel Tosco madero De la cruz Ese era lo suyo Ese era lo de él Porque La primera parte Dice A los suyos Vino Él vino Para cumplir Lo de él Para mostrar al mundo Que él era el único Que podía sufrir Todos esos desprecios Y más adelante Dice Y los suyos No le recibieron Israel despreció A su Mesías A su Salvador Él es Él es el que vino Veamos Efesios Efesios capítulo 1 Capítulo 1 y verso 3 Bendito Sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Jesús Aquí estamos viendo Las múltiples Bendiciones El apóstol Pablo Dijo Bendito sea Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Quien nos bendijo Con toda bendición Con toda Hay dos clases De bendiciones O hay dos clases De riquezas Hay bendiciones Celestiales Todos nosotros Los hijos del Señor Los que hemos Aceptado a Cristo Tenemos las bendiciones Celestiales Las bendiciones Celestiales Son El Hijo Que es la máxima bendición Para nosotros El Espíritu Santo Recibimos el Espíritu Santo A través de Cristo Tenemos la palabra La palabra es una bendición Celestial La sangre de Cristo Es una bendición Celestial Todas estas bendiciones Nosotros Las tenemos Solamente Es aquel Que tiene al Hijo Que ha aceptado Al Hijo Por eso Evangelio Según Juan Capítulo 1 Y verso 12 Más a los que creen En su nombre Les da la potestad De ser Hechos hijos De Dios Solamente El Hijo de Dios Tiene todas Estas bendiciones Pero más allá De las bendiciones Celestiales También hay bendiciones Materiales Leamos Jueces Capítulo 1 Jueces Capítulo 1 Jueces Capítulo 1 Y verso 15 Ella entonces Le respondió Concédeme un don Puesto que me has dado Tierra del Negev Dame también Fuentes de aguas Entonces Calef le dio Las fuentes de arriba Y las fuentes de abajo Lo que dice Efesios 1 3 Es lo mismo Que dice La primera de Pedro Capítulo 1 Y verso 3 Bendito sea Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos bendijo Esta mujer dijo Quiero dos Quiero dos Bendiciones La de arriba Y la de abajo Para nosotros Hermanos La fuente De abajo Son las Materiales Nosotros Poseemos Grandes Bendiciones Nosotros Para lograr Las bendiciones Celestiales Solamente Necesitamos Aceptar a Cristo Eso fue lo que Hicimos Pero las Materiales También Nos la ha dado La salud Una de las Bendiciones Materiales Es la salud ¿Cuántos De nosotros Tal vez Si bien Es cierto A veces Sufrimos Quebranto De salud Pero eso Es pasajero ¿Cuántos Hombres y Mujeres Están En los Hospitales Especialmente El Señor Nos ha Concedido La oportunidad De estar En este País Dios Nos ha Arreglado Los materiales Digo Un hermano Hay hermanos Que Tal vez Nunca Pensó Manejar Un carro Pero Ya anda En carro Hoy En este País Hermanos Con el Hecho De estar En este País Y hace Una Bendición Muchos Ni En Sueño Tal Vez Ni En Broma Pensaba Tener Un carro Es Una Bendición Material Pero Es Parte De La Bendición De Dios ¿Cuántos De Nuestros Países Que Venimos No Teníamos Nada El Señor Señor Ha Regalado Tal Vez Una Casa Si No Es Aquí En Nuestro País Es Una Bendición Es Lo Que Quiso Decir AXA Quiero Las Bendiciones Puesto Que Me Has Dado Las Fuentes De Arriba Quiero Las Fuentes De Abajo Entonces Nosotros Estamos Completos Nosotros Estamos Completos Esto Es Lo Que Hace Un Creyente Como En Esta Mañana Nuestro Hermano Solicitó Estas Acciones De Gracias Porque Está Agradecido Con Dios Hay Gratitud En Su Corazón Es Es Lo Que Produce Esta Riqueza Espiritual Por eso Leíamos En Proverios 10 22 La Bendición De Jehová Es La Que Enriquece Y No Añade Tristeza Con Ella Si bien Es Cierto A veces De Alguna Manera A veces Sufrimos Tristeza Pero Es Pasajera La Tristeza No Se Puede Comparar Con Lo Que Dios Nos Ha Dado La Bendición Las Bendiciones Materiales Hermanos Es De Disfrutarlas También Dios Nos Ha Dado Dice Dice El Sabio Salomón Lo Del Hombre Lo Del Hombre Es Que Coma Del Fruto De Su Trabajo Si Dios A A Usted Y Nos Ha Dado La Oportunidad De Estar En Este País A Que Disfrutar A Que Comer Bien No Es Pecado Comer Bien No Es Pecado Ir a Un Restaurante A Invitar Su Familia También También Las Bendiciones Que Dios Ha Dado Una Familia Los Hijos Dice Que Los Hijos Son Herencia De Jehová Son Bendiciones Que Dios Ha Dado Hay Que Disfrutar Las Bendiciones El Gran Apóstol Pablo Dijo Bendito Sea Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Que Nos Ha Dado O Que Nos Bendijo Con Toda Bendición Espiritual En Los Lugares Celestiales En Cristo En Cristo Leamos Otro Pasaje Evangelio Según Juan Evangelio Según Juan Capítulo Capítulo Uno Capítulo Uno Del Evangelio Según Juan Versos Quince Y Dieciséis Juan Dio Testimonio De Él Y Clamó Diciendo Este Es De Quien Yo Decía El Que Viene Después De Mí Es Antes De Mí Porque Era Primero Que Yo Porque De Su Plenitud Tomamos Todos Gracias Gracias Sobre Gracias Gracias Esto es Lo Que Queremos Entresacar Porque De Su Plenitud Tomamos Todos Gracias Sobre Gracia Abundancia De Bendición ¿Qué Es Gracias Sobre Gracia Sabemos Hermanos Que Gracia Es Un Don Inmerecido Nadie Merece La Gracia De Dios Nadie Merece El Favor De Dios Fíjense Que La Gracia La Gracia Es Como Que Es Es Un Regalo Que No No Tiene Explicación Hermano ¿Por Que No Tiene Explicación Es Como Que Un Un Asesino Mató Mató A Familiar De Alguien Pero Viene El Familiar Del Asesinado Va A Buscar Al Asesino Y Le Dice Yo Te Perdono Yo Te Perdono Pero Más Allá Del Perdón Te Invito A Un Buen Restaurante Cuesta Comprender La Verdad Gracia Inmerecido Alguien Dirá Bueno Ese Está Loco Así Hizo Dios Con Nosotros Así Hizo Dios Con Gracia Es Lo Que Quiere Decir La Gracia De Dios Gracia Sobre Gracia De Su Plenitud Tomamos Todos Que Dicha La De Nosotros Los Hijos Del Señor Hermanos Por Eso Hay Gozo En El Corazón Del Creyente El Gozo Mueve Todo De Su Plenitud Tomamos Todo Leamos Otro Texto Proverbios Capítulo Treinta Otra Vez Leamos Regresemos A Proverbios Capítulo Treinta Capítulo Treinta Y Versos Siete Y Ocho Un Creyente También Tiene Sus Deseos Proverbios Capítulo Treinta Versos Siete Y Ocho Dos Cosas He Demandado No Me La Niegues Antes Que Muera Vanidad Y Palabra Mentirosa Aparta De Mí No Me Des Pobreza Ni Riqueza Manténme Del Pan Necesario Nueve No Sea Que Me Sacie Y Te Niegue Y Diga ¿Quién Es Jehová? O Que Siendo Pobre Hurte Y Blasfeme Tu Nombre O Blasfeme El Nombre De Mi Dios Dos Cosas Pidió El Hombre No Quiero Ser Mentiroso Pero Las Dos Cosas Que Él Pidió No Me Des Pobreza No Me De Riqueza Porque Si Si Me Vas A Dar Riqueza Que Tal Si Te Niego Tengo Riqueza Porque Soy Inteligente Soy Trabajador Yo Madrugo Todo Lo Que Tengo Me Ha Costado Con El Sudor De Mi Frente No 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 Quiero Caer Hasta Ese Punto Dijo Él No Me De Riqueza Pero Tampoco No Me De Pobreza Manteme Con Lo Necesario Quiero Comer Bien No A no Ser Que Siendo Pobre Hurte Y Blasfeme Tu Nombre No Quiero Caer En Eso Yo Pienso Que Nosotros Pensamos Lo Mismo Si Bien Es Cierto Entre El Pueblo De Dios Hay Millonarios Si Hay Millonarios Eso No Lo Podemos Negar Nosotros Hay Hombres Que Que Tienen Grandes Riquezas Estaba Yo Leyendo Mateo 6 33 Busca Primariamente El Reino De Los Cielos Y Su Justicia Y Las Cosas Vendrán Por Añadidur Tiene Un Secreto Eso Hermano El Secreto De Aquellos Hombres Es Que Dios Los Ha Preparado Para Tener Una Riqueza En El Antiguo Testamento Usted Puede Ver Hombres Ricos Y Hombres Pobres En El Antiguo Testamento Usted Puede Ver Hombres Siervos Siervos O Servidores De Dios Pobres Y Ricos También Hombres De Alto Conocimiento De Alta Sociedad Y Hombres Pobres Los Ha Exaltado Dios Hay Hombres Ricos Está Leyendo Yo Un Poquito Leyendo Acerca De Los Hombres Que Sirvieron A Dios En El Antiguo Testamento Isaías Por Ejemplo Isaías Era Familiar De Uno De Los Reyes Pero Más Sin Embargo Decidió Sufrir Por Amor A Dios Si Usted Puede Ver Hombres Pobres Eliseo Era Labrador Donde Fue Llamado Detrás De Los Bueyes Estaba Arando Y Así Podemos Mencionar Algunos Pero Estamos Viendo La Petición De Este Hombre No Me De Riqueza Pero Tampoco Pobreza Yo Pienso Que Hermanos Nosotros Pensamos Lo Mismo Nosotros Anhelamos Vivir Bien Pero Eso Se Adquiere A Través De Hallar Gracia Ante Los Ojos Del Señor Y Sed Agradecidos Dios Conoce El Corazón De Cada Creyente Como En Esta Mañana Nuestra Hermana Ha Ofrecido Un Sacrificio Esto Se Llama Sacrificio Así Como En El Antiguo Testamento Había Sacrificios Que Los Hombres Ofrecían Y Dios Percibía Como Olor Grato Si Olor Grato Y Este Es Un Sacrificio Que Dios Percibe Como Olor Grato La Hermana Está Ofreciendo Este Olor Grato Y Es Percibido Por Dios Ese Sacrificio Tiene Su Recompensa Es Grande No No Cabe Duda La Hermana Dijo Voy A Dar Una Acción De Gracias A Dios A veces Nuestro Pensamiento No Alcanza A Ver Las Grandes Bendiciones Que Se Al Ofrecer Un Sacrificio Por Ejemplo La Hermana En Esta En Este Día Está Compartiendo Lo Que Dios Le Ha Dado Materialmente Porque De Lo Espiritual No Dudamos Ella Lo Tiene Todo Por Ejemplo Esta Noche Ella Va A Compartir Una De La Grande Riqueza Del Mundo Sabe Cuál Es El Evangelio Según Romanos Capítulo 15 Y Verso 29 El Apóstol Pablo Guiado Por El Espíritu Santo Dijo Y Yo Sé Que Cuando Llegue O Cuando Vaya Vosotros Llegaré Con La Abundancia De La Bendición Del Evangelio Ella Ella Va Compartir Una De Las Riquezas Celestiales Una De Las Bendiciones De Dios Por Eso Tiene Tiene Su Precio Este Sacrificio Y Nos Unimos A Cuántos Hemos Venido De Otros Lugares Con Desvelo Cansados Tal vez Pero Vale La Pena Este Sacrificio Tiene Su Recompensa Y No Cabe Duda La Hermana Está Contenta Está Contenta Porque Está Dando Gracias Leamos Para Terminar Efesios Efesios Su Capítulo Es El 3 Efesios Capítulo 3 Y Verso Verso 8 A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios la hermana no predica pero está anunciando las inescrutables riquezas de Dios que es inescrutable riqueza las inescrutables riquezas de Dios quiere decir que la palabra inescrutable no tiene explicación no tiene no se puede alcanzar con nuestro entendimiento humano alcanzar a entender las riquezas ni comprender en su plenitud las abundantes riquezas de Dios son insondables no se puede contar anunciamos lo que está a nuestro alcance que es el evangelio es una de las riquezas que se está compartiendo y se va a compartir en esta noche también su palabra gracias a Dios hermanos nos unimos al gozo que hay en el corazón de nuestra hermana y vamos a escuchar más palabra porque Dios tiene preparado este alimento espiritual para nosotros su pueblo gracias al Señor esta mañana por sus palabras y que Dios bendiga en esta mañana en nuestros corazones amén aleluya de alamá cuán grande es tu amén amén